¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida a mi canal. Bueno, hoy vengo a responder 10 preguntas que he seleccionado, de las muchas que me habéis mandado. Bueno, tengo que deciros que muchas se repiten, por tanto he seleccionado las que he creído que pueden ser útiles para todos los que seguís este canal. Así que sin más, voy a responder estas 10 preguntas. La primera me la hace Patricia Arcaute. Me pregunta cómo saber el nombre de nuestro ángel guardián y cómo conectarnos con ellos. Bueno, Patricia, normalmente los ángeles no dan sus nombres y esto es porque son seres humildes. En cuanto den su nombre saben que la tendencia del ser humano es idolatrarlos y ponerles en estatuas y ellos saben que a quien hay que adorar es a Dios. Por ello es difícil, muy difícil que un ángel te dé su nombre. Es imposible casi, ¿vale? Pero si en un caso te lo dieras seguramente te pedirá que no se lo digas a nadie, ¿vale? Pero como digo, es difícil que un ángel te dé su nombre. Difícil, no imposible. ¿Cómo conectarnos? Preguntas, la segunda pregunta. ¿Cómo conectarnos con los ángeles? Pues la mejor forma, que es la que yo hago durante muchos años, es la meditación. Cuando uno está en estado meditativo, relajado, está en un estado, vamos a decir, apto para conectarse con los ángeles, ¿vale? Es decir, no sería normal conectarte con tu ángel, con ruidos, en la calle, siempre en un estado, en un momento de relajación y de silencio, es el momento apto para poder conectarte con él. Sencillamente, relájate y cuando estés en ese estado, extiende tus manos y llama a tu ángel o a los ángeles y posiblemente en un momento, cuando ellos lo consideren, te darán señales de que ellos están ahí contigo. De hecho, nos dan señales todo el tiempo de que están ahí con nosotros. Nos tiran plumas, aparecen símbolos de ángeles por las tiendas o de otras maneras. Sencillamente, abre tu corazón y tu mente a los ángeles y los ángeles se acercarán a ti. Segunda, Claudia Alegría. Claudia me dice, usted nos ha contado sobre la misión que tiene cada ser al venir a la Tierra y lo creo, pero ¿qué pasa con los niños que vienen al mundo solo a sufrir todo tipo de abusos desde pequeñitos? Y la segunda pregunta, ¿es posible que una persona sordomuda pueda percibir las vibraciones de la música en su subconsciente? Ayer escuché el vídeo subliminal que usted subió a su canal y me acordé de mi hermana. Ella es sordomuda y me encantaría saber si ella puede sentir los mantras y los vídeos subliminales. Bueno, son dos preguntas. La primera, preguntas que, ¿qué pasa con los niños que vienen al mundo a sufrir todo tipo de abusos desde pequeñitos? Bueno, esta es una pregunta muy profunda. Claudia, lo he dicho muchas veces, todo lo que digo aquí es basado en mi experiencia espiritual y como terapeuta y es mi opinión. Y, por tanto, te voy a dar a ti y a todos los demás mi opinión. ¿Por qué dices que vienen a este mundo los niños a sufrir desde pequeñitos? No los niños. Todos venimos a sufrir. No hay ninguna persona aquí en el mundo que no haya sufrido alguna calamidad, más o menos. Los niños, pues, nos dan más pena y tristeza. El mundo, la Tierra, es la escuela en la cual hemos elegido, incluso los niños que sufren han elegido venir aquí. Es difícil de comprenderlo porque el ego, la parte humana, quiere que tengamos respuestas a todo. Pero, Claudia, no olvides que somos espíritus que un día decidimos en el cielo, firmamos un convenio, una alianza con Dios, para venir a la Tierra a sufrir o a vivir calamidades para luego poder evolucionar. Es difícil de entender, pero es la respuesta. Es decir, la Tierra no es el paraíso, no es el lugar donde se viene a disfrutar. De hecho, en la Biblia explica que el arcángel Miguel echó a la Tierra a Satanás y a sus demonios. Aquí con nosotros viven Satanás y sus demonios. Por tanto, ¿qué vamos a tener en la Tierra? Seamos niños, seamos mayores, sufrimiento. Entonces, quiero que entiendas que todos los que sufren o sufrimos, o vamos a sufrir alguna calamidad, sea de enfermedades, sea de persecución, sea de la que sea, está dentro del plan divino que hemos firmado. Entonces, Claudia, si lo quieres ver desde el punto terrenal, no evolucionarás. Lo tienes que ver desde el punto espiritual. No estás sufriendo, estás aprendiendo algo que tienes que aprender o sanando algo que tienes que sanar. Así es como tienes que verlo. Y tu segunda pregunta, me dices que tu hermana es sordomuda y que me preguntas si ella puede sentir las vibraciones de los mantras y de los vídeos subliminales. Pues sí, porque los mantras, el mantra cuando se pronuncia, primero empieza con una vibración que hacemos con la boca. Pero el mantra, y dependiendo de qué mantras, algunos más que otros, genera una energía que es la que sana. Y esa energía sí la puede sentir tu hermana. Es decir, no puede sentir o escuchar los oídos, pero sí puede sentir la vibración de un mantra. De hecho, hay mantras poderosos como en Namashadharma Pundarika Sutra, que puede su vibración llegar hasta un barrio entero, a una manzana entera. Todas las personas que vivan ahí, la persona que haga ese mantra, puede sus vibraciones llegarle a él, a esas personas. Por tanto, Claudia, cuando tú hagas esos mantras, piensa que la vibración, la energía de ese mantra le va a llegar a tu hermana. Aunque no lo escuche, lo va a sentir de alguna manera. Vamos con la tercera respuesta. Marvy Gamarra, creo que es. Gamarra. Bueno, Marvy me dice, estimado Alberto, quisiera saber, cuando un bebé está en el vientre, ¿cuándo le viene el alma, el espíritu? Pues, Marvy, es difícil responder esto, porque no hay ninguna ciencia cierta que pueda afirmar cuándo el espíritu viene aquí. Sí, hay teorías, que es lo que yo te voy a decir, por ejemplo, el maestro Kundalini Yoga, Baham, afirmó que el alma entra en el bebé a los 120 días. Y también te puedo comentar que en el libro tibetano de los muertos, pues, se menciona que la muerte de una persona dura 44 días, y que después de esos 44 días va a reencarnarse en otra persona. Pero, repito, son teorías. Si a mí me preguntas cuándo entra el espíritu, no lo sé. Me gustaría tener respuesta para todo. Solo te puedo responder según las teorías que hay. Te he mencionado dos que parece que son personas muy reconocidas y que puede tener más. Pero no te puedo decir la ciencia cierta cuando el espíritu entra dentro de un feto. Bueno, bien, cuarta pregunta. Alguien que solo firma como G me ha mandado un email y firma G. Así que ya esta persona sabrá quién es G. Bueno, pues esta persona G me dice, ¿Cómo debemos pedir ayuda a los arcángeles o a otros seres de luz para que nos ayude a alejar las energías negativas de las personas? Lo he dicho muchas veces. G. Los ángeles y los arcángeles no son nuestros esclavos. No vienen aquí a solucionar nuestros problemas. Son mensajeros de Dios que nos ayudan en nuestra evolución espiritual. Pero no vienen a solucionar nuestros problemas, como digo. Entonces, cuando me preguntas, ¿cómo ellos pueden alejarnos de personas negativas? Ese es tu trabajo, no es el de los ángeles. Es decir, las personas tóxicas, negativas, que están ahí, tú las has atraído por algún motivo. En Ho'oponopono se enseña, es una técnica sanación que yo practico desde hace muchos años, en Ho'oponopono se enseña que todo, todo lo que hay en tu mundo, todas las personas que hay en tu mundo, toda tu realidad, la has creado y la has atraído tú. Que no te gustan las personas tóxicas que hay en tu vida, pues tienes que preguntarte, ¿qué hay en mí que veo en esas personas? Las personas tóxicas son tu reflejo. Pero, si no te gustan las cosas que hay en ellos, tienes que analizar qué tienes que trabajar en ti. Cinco, Mariela Roses, me pregunta, ¿por qué Dios ha permitido el coronavirus si es un Dios de amor? Mariela, Dios no permite el sufrimiento, las guerras ni el coronavirus. Él no lo permite. Él, cuando Adán y Eva decidieron tener libre albedrío y no seguir con Dios, decidieron comer del simbólico árbol de la vida, que tiene la libertad de que las personas tengan libre albedrío, pues Dios dijo, ¿queréis eso? Pues yo me aparto temporalmente. Dios, Dios ha dejado que el ser humano tome las riendas de todo sin estar con él. No sabemos cuánto tiempo Dios va a permitir esto. Los que estamos en la luz, en la verdad, en lo espiritual, sabemos que Dios llegará a un momento en que intervendrá la humanidad. No sabemos cuándo. Pero lo que sí sabemos es que todo lo que ocurre, el coronavirus, las guerras, las injusticias, las crisis económicas, son fruto del libre albedrío. Es decir, el ser humano es quien hace todo lo que hay. Por tanto, echar la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permite la maldad? Dios no la permite. Ha permitido el libre albedrío porque así el hombre lo ha pedido. Y por tanto, tenemos que tener conciencia de esto, de que las cosas que ocurren en nuestras vidas y en el mundo es por las decisiones, por el libre albedrío del ser humano. No porque Dios, que es amor, le guste ver sufrir al ser humano. Tan solo está permitiendo esto temporalmente. Pregunta 6 José Ignacio Couto, desde Lisboa, me dice Hola señor Lajas, le comento que estoy aprendiendo radiestesia y me han surgido varias dudas. ¿Es importante tener equilibrio los chakras para trabajar con el péndulo? Y luego me pregunta ¿Cuál es el mejor péndulo? ¿El normal o el hebreo? ¿Y cómo trabajar con el hebreo? Bueno, vayamos por partes. José Ignacio, ¿es importante tener equilibrados los chakras para trabajar con el péndulo? Sí, por supuesto. El péndulo o las varillas que a veces se utilizan con la radiestesia son, digamos, las antenas. Es decir, nosotros somos el que capta esas ondas o esas vibraciones. He explicado muchas veces en mis cursos, cuando formo a mis alumnos, les explico la importancia de tener los 7 chakras equilibrados. Porque al tener los 7 chakras equilibrados, la energía vital que nos entra por el chakra corona va a estar equilibrada. Y nuestro aura también. Es decir, si nuestros chakras no están equilibrados, puede que cuando trabajamos con el péndulo tengamos falsos negativos. Que pensemos que ahí hay agua o lo que estemos buscando y dé error. Por ello sí, muy buena pregunta, José. Es importante que el radiestesista tenga equilibrados sus chakras. Me preguntas cuál es mejor, el péndulo normal o el hebreo. Cuando dices normal, te refieres que puede ser de metal o así. El mejor es el péndulo hebreo. ¿Por qué? Es de madera. Normalmente se suele utilizar la de nogar o la de arroba. Pero bueno, es de madera. Al ser de madera, no hace interferencias como los de metal con ondas. Con las ondas de vibración que hay en el lugar que estemos. Pero es que el péndulo hebreo es el mejor porque si lo pones en la zona lisa puedes diagnosticar o buscar. Y si le das la vuelta y lo pones en la zona rayada puedes sanar, curar. Puedes hacer un tratamiento. Yo llevo trabajando muchos años con el péndulo hebreo. Se le ponen unas etiquetas. Cada etiqueta tiene un nombre en hebreo que es para un problema en concreto. Y es para mí la mejor herramienta de sanación que hay. No quito con esto que los que trabajen con varillas y demás puedan hacer también un buen trabajo. Pero si me preguntas cuál es el mejor para mí el péndulo hebreo. La séptima pregunta Gloria Eniz Gloria Eniz me dice Señor Lajas, estoy muy preocupada. Hace casi un año que me pasan una serie de cosas que le comento. Me despierto sobre las 4 de la mañana y ya no puedo dormir. Tengo muchos sueños extraños y visiones. Siempre durante el día estoy cansada como si estuviera enferma. Veo y escucho a seis que me hablan pero no sé quiénes son. Se me ha ido el apetito. No tengo ganas de estar con nadie. Me siento siempre muy triste. Y siento que ya no encajo en este mundo. También todo el tiempo estoy buscando respuestas espirituales. ¿Qué me ocurre? Pues Gloria lo que te ocurre es que estás transmutando. Estás despertando al mundo espiritual. El proceso de transmutación es decir del despertar espiritual suele haber creo que son 66 síntomas ahora no lo recuerdo. De hecho cuando he formado mis cursos he hablado de estos procesos. Suele haber estos síntomas y otros cansancio sudoración excesiva a veces vómitos dolores de cabeza despertarse a las 4 de la mañana etc. Gloria estás despertando espiritualmente. No te asustes. Hay personas que estos síntomas le duran unas semanas otros unos meses y otros más tiempo. Sencillamente trata de abrir tu mente y tu corazón para ver cómo el universo quiere despertarte espiritualmente. para ver cuáles son tus dones. Si le das importancia a la parte negativa de esos efectos secundarios tu ego o tu mente va a estar centrada en esas cosas que te pasan negativas. Deja que tu divinidad sea el interior despierte y entienda por qué te está pasando esto. Pero lo que está claro es que estás trasputando estás despertando espiritualmente. Voy con la pregunta 8. Emma López me dice Señor Lajas cada día estoy más desilusionada con el hombre con la humanidad con el daño que se está haciendo con las guerras con todo el sufrimiento que hay y no entiendo por qué Dios me trajo aquí. ¿Quiere verme sufrir? ¿Mi misión es sufrir? Emma no. Dios no te ha traído aquí para sufrir. La misión de nadie es sufrir. Como respondí antes a otra persona no recuerdo a quién hemos hecho un pacto en el cielo hemos decidido venir aquí voluntariamente a esta escuela llamada Tierra donde una gran mayor parte del tiempo vamos a sufrir. Pero todos. Todos. Si alguien piensa que hay alguien que no sufre es porque está haciendo algún papel todos sufren incluso los ricos los poderosos los políticos los reyes todos sufren de alguna manera. Por tanto cuando me preguntas Emma ¿Dios me ha traído aquí para sufrir? No. Dios y tú firmaste un pacto y tú has decidido venir aquí a cumplir una misión y el sufrimiento que estás viviendo debes verlo como un maestro. Tú decides ver el vaso medio lleno o medio vacío. Noelia Arias pregunta 9 Noelia Arias me dice el señor Rajas hace más de 20 años que mi hijo mi único hijo me dejó de hablar de la noche a la mañana a día de hoy no sé el motivo de por qué mi hijo me rechaza. ¿Usted puede explicarme por qué a mi hijo que le he amado le he cuidado y ha sido mi querubín me rechaza? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me aconseja? Noelia te entiendo porque yo tengo dos hijos que también no me hablan desde hace 16 años así y tampoco les he hecho nada les he querido los he amado porque un hijo puede dejar de hablar a un padre o una madre Noelia no te tortures los padres y las madres no venimos con manual de instrucciones y por tanto nos equivocamos y posiblemente tanto tú como yo en algún momento nos habremos equivocado en algo y nuestro hijo nuestros hijos sobre todo si ha sido en edad adolescente han magnificado eso y sobre todo no me lo dices no me lo dices pero quiero entender que eres divorciada o madre soltera porque si no mencionarías nuestro hijo yo también en el divorcio he sufrido el que a mis hijos les cuenten mentiras sobre mí se hace mucho en los divorcios el poner a los hijos de un lado o de otro quiero que te quedes con la enseñanza que yo he sacado con el sufrimiento que yo también tengo de mis hijos Noelia nuestros hijos no son nuestros mi hijo no son de nuestra propiedad no son nuestros ellos igual que nosotros han firmado un pacto con Dios para venir aquí a cumplir alguna misión entonces a mí me gustaría estar con mis hijos como a ti con tu hijo pero he entendido en un momento de mi vida que mis hijos son independientes y por tanto han venido aquí a cumplir alguna misión y si en esa misión no tienen que estar conmigo pues lo acepto no digo con eso que me alegre no estar con mis hijos pero acepto y entiendo que son libres y que tienen libertad para estar hacer o no hacer no te tortures y seguro porque así lo pienso yo con mis hijos llegará un momento en el que ellos que tu hijo y mis hijos quieran saber respuestas y escuchar otras versiones que no sean las que les han contado pues vamos ya con la última pregunta Antonio Romera desde Baleares desde España a las Islas Baleares me dice señor Lajas llevo más de un año haciendo todo lo que usted aconseja en sus vídeos y mi vida sigue siendo un infierno ¿qué estoy haciendo mal? bueno lo primero Antonio gracias por hacer todo lo que digo en mis vídeos mis vídeos son propuestas ¿de acuerdo? yo siempre digo que todo lo que os digo aquí es una propuesta un mantra una oración un ejercicio del tipo que sea son propuestas pero tienes que entender Antonio que cuando haces ciertas cosas y todo sigue igual está claro que algo estás haciendo mal no sé el qué no puedo saberlo no estoy en tu vida o sencillamente cuando un mantra no funciona no es que el mantra no funcione porque a veces somos egoístas y queremos Antonio que la vida nos cambie haciendo un mantra apretando un botón y no entendemos que todo tiene su tiempo y su momento porque si hago el mantra del dinero no tengo dinero pues porque todavía tendrás que aprender algo sobre el dinero o quizá tendrás que cambiar pensamientos erróneos sobre el dinero y la pobreza qué sé yo es decir cuando algo no ocurre no podemos ser la culpa a que el mantra no funciona la oración no funciona los ángeles me ayudan Dios no me escucha sencillamente a veces es porque no es el momento Dios tiene un momento para cada cosa para cada persona para cada situación decía Buda esto que te está ocurriendo es lo mejor que te podría ocurrir y si no te ocurren otras cosas es porque no es el momento de que te ocurran Antonio entonces no se trata de que si haces un mantra o haces una oración o cualquier cosa que yo proponga no se trata de que si lo haces y no ocurre es que no funciona sencillamente entiendo que no es el momento o no estás preparado o quizá algo estás haciendo mal es difícil responder a veces a preguntas así pero lo que yo siento contigo Antonio es que algo tienes que aprender y hasta que no aprendas esa lección seguirá ocurriendo lo mismo Buda lo dijo tropezarás en la misma piedra hasta que te des cuenta que la piedra no es tu enemigo es tu maestro bueno pues hasta aquí las 10 preguntas que he seleccionado espero que os hayan podido ayudar mis respuestas y nos vemos en el próximo vídeo gracias y paz y y y y y y y